la pizarra la pizarra la pizarra la pizarra ya no pararon antes de que se vea enterra la pizarra que hacen que no lo que esta hecho ahora necesito que la tome y la vaya a dejar donde tiene que estar cuidado chas cariño le damos el pie a donde esta va esta ahí arriba bueno a bueno no 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 si se ve bien con los naturales ¿la podíamos sacar para la calle? A ver